El presidente egipcio Mohamed Mursi dijo el miércoles que el país tiene ahora una constitución escogida por la libre voluntad del pueblo. Mursi celebró la aprobación de la nueva constitución sometida a un referéndum el 15 y el 22 de diciembre. El presidente señaló que el próximo paso es enfrentar la crisis económica. Voy a poner todos los esfuerzos para estimular la economía egipcia que enfrenta enormes desafíos, pero también grandes oportunidades para el crecimiento. Voy a hacer todos los cambios necesarios para esta tarea. Egipto enfrenta hace casi dos años un fuerte descenso en los ingresos por turismo y el colapso de la inversión extranjera. La crisis política ha provocado el aplazamiento de una decisión largamente esperada del Fondo Monetario Internacional sobre un préstamo de 4,8 billones de dólares para el país.